¿Es la proteína beta amiloide un intento del cuerpo por curar el Alzheimer o es lo que provoca el Alzheimer? Hay científicos que están tratando de determinar que esta proteína que se ha estado relacionando con el Alzheimer están tratando de determinar si es un antibiótico natural del cuerpo y si no solamente puede, es una cosa que se activa para contrarrestar el Alzheimer, sino que se puede activar para contrarrestar otras condiciones. Está con nosotros un destacado científico que está en Puerto Rico, el doctor Mikhail Insushin, profesor de la Universidad Central del Caribe, no es puertorriqueño, como ustedes ya pueden observar, no es estadounidense, creo que es ruso, ¿verdad? Sí, apenas en este tiempo, difícil decir que soy ruso, tengo una vergüenza. No hay problema, usted no es el que está invadiendo Ucrania. Usted está ayudándonos a la ciencia aquí en Puerto Rico a ver lo que lo que se está. El doctor es biólogo. Vivo aquí 17 años. Bueno, ya es puertorriqueño. ¿Cómo se llaman los rusos puertorriqueños? Rusiqueña. Rusiqueña, sí. Rusiqueño, bueno. Bueno, pues qué bueno que está con nosotros en Puerto Rico y está haciendo un trabajo sumamente interesante. Nos ha comentado y he leído algo de que el beta-amiloide es una proteína que se ha vinculado con la enfermedad del Alzheimer, que es una enfermedad que tiene muchos puertorriqueños y muchos estadounidenses, mucha gente en distintas partes del mundo, pero él está investigando si esa proteína realmente es la causante. Aparentemente no es la causante del Alzheimer. Sí, señor. doctor. ¿Cómo va la investigación? ¿Qué están haciendo ustedes? Entonces nosotros estamos entre científicos que creen que el beta-amiloide no es la causa del Alzheimer, pero respuesta al Alzheimer. Pensamos que hay otra causa, por ejemplo, virus o puede ser algunas bacterias y el beta-amiloide es un antibiótico natural que se produce en nuestro cuerpo para combatir esas bacterias. Y entonces están tratando de experimentar para ver en qué otros momentos también se produce ese antibiótico natural. ¿Qué han encontrado, doctor? Exactamente. Entonces trabajamos con piel, hacemos una inflamación local y miramos si en zona de inflamación se acumula el beta-amiloide. También es interesante que muchos, alrededor de muchos células cancerosas, por ejemplo, en glioma, también. Recientemente trabajamos con cáncer de mamá y aparece que el beta-amiloide está acumulando cerca de estas zonas de inflamación. También empezamos ahora a trabajar con corazón en experimentos con ratas, haciendo infarto de miocardio experimental y miramos si en zona de infarto también se acumula el beta-amiloide. ¿Y están identificando beta-amiloide en infarto en ratas, doctor? Es verdad. Es posible usando anticuerpos contra beta-amiloide y miramos y vemos mucho beta-amiloide en zona de infarto. Y igualmente hay otro método que se llama ELISA para medir el beta-amiloide, la cantidad de beta-amiloide. Y parece que se aumenta bastante. O sea, que si se lograra identificar correctamente el beta-amiloide y supiéramos cómo funciona, entonces podría convertirse en una especie de medicamento, ¿verdad? Para distintas condiciones. Ese sería el resultado, doctor. Ok. Como mínimo entendemos la situación. Porque anteriormente para curar a Alzheimer usaron algo para disminuir el beta-amiloide. Pero no funcionó. Y ahora entendemos por qué. O sea, que se llegó a pensar que el beta-amiloide estaba provocando el Alzheimer y lo que hizo fue que el tratamiento era tratar de reducir el beta-amiloide. ¿Y es todo lo contrario? Sí, sí. Sí, entonces esta es la nueva ruta para curar. Porque entendemos ahora que el beta-amiloide no es la causa. ¿Usted está logrando apoyo económico para seguir la investigación, doctor? ¿Tiene un grant? Sí, yo tenía anteriormente un grant y ahora tengo un grant de alianza de Puerto Rico, de ciencias de Puerto Rico, para estudiar la conversión del beta-amiloide durante el infarto de miocardio. ¿Desde cuándo están ustedes investigando esta proteína? Realmente ya cinco años trabajamos en esta área, pero miocardio empezamos ahora, digamos en diciembre. ¿Hay alguna otra condición del cuerpo en donde usted sospecha que podría estar el beta-amiloide presente? En cualquiera que tiene inflamación, por ejemplo, saben que personas con Parkinson, Parkinson se empieza con otra proteína que se llama alfa-sinuclein, que se acumula en, digamos, en mid-brain, en zona. Entonces, tenemos una zona del cerebro que se llama mid-brain, en inglés, no sé cómo decirlo en español apenas. Cerebro medio. Cerebro medio. Y muchos nervios están entrando en cabeza en esta zona. Por ejemplo, vagus nerve, que es un nervio que está controlando nuestras intestinas, está entrando en esta zona, en el cerebro. Entonces, hay experimentos que dicen que alfa-sinuclein sube por este nervio hasta mid-brain y empieza a acumularse en esta zona. Y están dañando mid-brain y en mid-brain hay una zona que se llama substancia negra, donde todos los, digamos, neuronas dopaminergicos que están, mayoría de neuronas dopaminergicos que están concentrando. Y estos neuronas controlan el movimiento. Entonces, personas con Parkinson empiezan a perder calidad de movimientos. De sus, no pueden andar bien, no pueden mover. Entonces, el betamiloide se activa, se activa cuando hay Parkinson, ¿verdad? Sí, también es como la fase número dos. Se activa el betamiloide en Parkinson también. Y empezando en el año 5, se está acumulando muy parecido a lo que tienen personas con Alzheimer. El betamiloide, usted por lo que ha visto hasta ahora, es una sustancia que se activa naturalmente en el cuerpo para atacar, vamos a decir, la bacteria o para mejorar, es decir, para atacar la inflamación. No es para atacar bacterias y virus, muchos virus tienen membrana y el betamiloide hace unos huecos en membrana de bacterias y virus. Ok. Sería interesante saber si se habrá activado con el COVID, porque el COVID produce unas inflamaciones. Hacemos un experimento, ya todavía no terminamos, inyectamos, claro que con COVID no podemos trabajar, porque también tenemos miedo a trabajar con virus vivo, y no tenemos, pero usamos unas proteínas de COVID que están afuera del virus, se llama S1. Ok. Entonces, inyectamos los animales y miramos si betamiloide está acumulando en esta zona local, donde inyectamos esta parte del virus. Ok. Hasta ahora lo que están haciendo es experimentación con animales, en esa etapa está. Sí, tenemos en esta etapa solamente experimentos con animales, sí, pero, ok, miramos a ver qué viene después. Claro, claro. ¿Usted cree que llegará el momento en que, vamos a decir, podremos como que aislar el betamiloide y tenerlo y usarlo nosotros, verdad? Usarlo como, es una producción natural del cuerpo, pero ¿podremos usarlo nosotros para aplicarlo mejor y combatir bacterias, infecciones, nosotros los seres humanos? ¿Usted cree que llegaremos a este punto? Todavía no llegamos a este punto, pero sí, la idea es más o menos lo que usted propuso. Que será importante, porque entonces no es nada de afuera, es algo que nosotros mismos, es el cuerpo curándose a sí mismo, ¿verdad? Verdad, sí, verdad. Ahora, también es el que se ha dicho, que el Alzheimer viene por unas condiciones genéticas, por la formación de los cromosomas. Si viniera por eso, por un problema genético, el manejo del betamiloide, ¿podría resolver el problema o no? Ok, 5% de todos los casos del Alzheimer tienen causa genética, porque a veces, a veces, el betamiloide puede ser modificado por, digamos, está producido por cuerpo. Entonces, hay unos genes que están, tienen información sobre este betamiloide. Y si estos genes están modificados, dañados, tienen mutación, esto puede afectar todo el proceso. Pero solamente 5%, y 95% de casos del Alzheimer no saben ninguna cosa genética para qué. Entonces, este es... O sea, que solamente tenemos algo de certeza en el 5% de... Cierto, sí. Este 5% es 100% de genética. Pero con otra, no tenemos datos, pero parece que no tiene mucha relación a genética. Puede ser cualquier persona. Mi conclusión es que estamos bien atrasados en descubrir cómo manejar el Alzheimer. Bien atrasados. Apenas sí. Nuestro trabajo es entender. Y todavía hay mucho camino para descubrirlo. ¿Con quién está haciendo usted esta investigación? ¿Con científicos puertorriqueños? ¿Con estudiantes puertorriqueños? ¿Con quién trabaja usted? Claro que sí. Yo tengo estudiantes muy inteligentes. Aquí me gusta trabajar con puertorriqueños. Y también tengo colaboraciones con científicos puertorriqueños. Y usted puede ver todos nuestros, digamos, trabajos científicos. Y normalmente es un grupo de algunos 5 o 8 personas, mayoría puertorriqueñas, trabajando en este tema. Oígame, doctor, ¿y usted de dónde trabajó primero? ¿Trabajó en Estados Unidos? No, yo he trabajado en Inglaterra. Después me mudó a América Latina. Y después llegó por aquí, en Puerto Rico, en 2005. Sí, y su español tiene algo de latinoamericano, de las expresiones. No es un español castellano o europeo. Suena más latinoamericano. Sí, verdad. Trabajé como 10 años en Colombia y Venezuela antes. Ah, muy bien, en Colombia. Muy bien. Doctor, ¿pero usted dejo Rusia joven o...? Ok, cuando se disolvó la Unión Soviética y fronteras, digamos, antes fue Aaron Courtey, no sé cómo decir este, un muro de hierro. Antes el muro de Berlín. Usted vivía, cuando el muro de Berlín, usted vivía en la Unión Soviética. Sí, cuando se cayó, entonces inmediatamente me salió para trabajar en Inglaterra. Y ya era científico, ya era científico. Verdad, sí. Yo tengo mi tesis doctorada en 1986. Entonces ya... Soy viejito. Qué pena. No se nota. Pero bueno que está aquí con nosotros en Puerto Rico. ¿Está viviendo aquí? ¿Tiene familia aquí, doctor? No, apenas tengo familia en diferentes países. Parte de mi familia vive en Rusia, parte en Kazajstán y mi hijo mayor vive en Finlandia. Trabajamos por todo el mundo. Por todo el mundo. Muy bien, muy bien. Pues gracias, doctor, que siga trabajando. Esa investigación creo que va a ser muy importante. Y eso se está haciendo en algún otro lugar del mundo. Yo tengo la impresión de que no, ¿verdad? Esto lo están haciendo en otra parte del planeta. Empezamos nosotros y miramos a ver qué va a seguirnos. No siempre tenemos que estar por atrás de todos. Puede ser descubrimos algo nuevo. Y yo creo que ahora somos líderes en este estudio. Son los primeros, son los primeros. Gracias. ¿Cuánto te cree que le falta a la investigación? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más podrá tendrán? Apenas tenemos unas creencias de los científicos y es muy difícil de cambiarlos. Hay que hacer muchos experimentos mostrándoles que, mira, esto es diferente. Mira, esto es algo contrario. Claro que mucho trabajo. No sé cuándo van a creernos. Hacemos experimentos trabajando. ¿Y a quién usted se le somete esos experimentos? ¿A qué? Ok. ¿Los presenta a quién? Nosotros hacemos, sí, presentamos, digamos, en unas revistas científicas en Estados Unidos mayoría, pero también en Europa. Ok. Ok. Gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros. Gracias por lo que hace. Muchísimas gracias por entrevistarme. Yo sé que hay mucha gente que está deseosa de que se descubra la forma de manejar el tema del Alzheimer y otras condiciones. Y usted está trabajando en eso. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, Luis. También me gusta. Fue muy para trabajar con usted. Muchas gracias. El doctor Mikhail Yusen, que es ruso y nos está invadiendo con amor, con amor al trabajo y a la ciencia. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao. Aquí entrevistamos a los científicos y cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia. Mi nombre es Luis Penchi para la revista de Medicina y Salud Pública. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com. Gracias. 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 Gracias.